Bueno, vamos a hablar con Gustavo Lázari, que además de ser economista, padece, y muy bien, por eso el conocimiento sobre el tema, la presión impositiva infernal que tiene el país, porque también es propietario de una PYME, ¿no? ¿Qué tal, Lázari? Gusto en saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por llamar, ¿eh? Bueno, yo me quedé sorprendido, y de ahí arrancamos, cuando usted mencionó en algún momento hace pocos días que, por ejemplo, la mitad del precio del jamón son impuestos. En realidad el 45% de los precios de todos los alimentos son impuestos, que están ocultos e inmersos, no es que no se pagan, se pagan aunque se compre en negro, ojo con esto. Hasta un cartonero, o vos o yo, que no pidamos la factura, estamos pagando porque esos impuestos están implícitos en los precios, en los precios de toda la cadena. O sea, vos podés comprar en negro cualquier producto que va a tener el 10% de su costo en ingresos brutos. Claro. Porque viene arrastrando cadenas anteriores, ¿estamos? Entonces, es una mareña impositiva, primero, insostenible desde el nivel de presión. Pero además es compleja, y además está oculta. Argentina, yo digo que tiene un sistema impositivo que está muerto, y tiene que cambiarlo, no tiene que reformarlo, no hay reforma posible en muertos. Y eso es, el primer paso que tengo que hacer es darnos cuenta. Y, viste, bueno, velarlo, lloristiarlo, por ahí yo no se daría absolutamente nada, porque para mí es la madre del problema de Argentina, pero algún nostálgico podrá tenerle alguna simpatía, bueno, que haga el duelo que tenga que hacer. Pero hay que cambiarlo de cuajo. No tiene alternativa mejora. Usted mencionó un punto importantísimo, ¿no? Hay que comenzar primero por darnos cuenta. No se combate lo que no se conoce. ¿Por qué no nos damos cuenta, Nazaré? Porque el sistema impositivo fue creciendo de a poco. Para que tengas una idea, Alberti ya se quejaba en 1854, cuando escribe el sistema económico y rentístico, que la provincia de Buenos Aires, que en aquel momento era casi la Argentina, tenía 43 impuestos. Y él en la Constitución ordena que la nación tiene que tener 4 o 5. Y después la provincia tendrá algunos impuestos directos y punto. Claro. E indirectos, perdón. La cuestión es que eso fue creciendo de a poco. De esos 43 llegamos a 170. Los políticos hicieron una pillada, una picarría, una maldad, que es haberlos escondido. Y ahora fíjate que ahora los impuestos que ponen explícitos le ponen nombres patrióticos. Impuesto país, aporte solidario, impuestos somos todos buenos. Entonces la gente cree, primero, que no paga impuestos. Y te digo, un cartonero que recoge cartón y está totalmente en negro sus ingresos y sus gastos, paga el 45% de su consumo en impuestos. Ese tipo fiscalmente es un noruego. Ahora, ¿cómo vería usted el hecho de que cada producto que se compre en una góndola tenga la descripción de cuánto cuesta el producto y cuánto el impuesto? Esa es una medida central. Yo realmente lo he propuesto hace muchísimos, casi 20 años, que los tickets tengan todos los impuestos. Si sean un poquito más largos, les vamos a pedir perdón a nuestros clientes, pero tengan absolutamente todo. Cuando vos ves todo, porque vos fíjate una cosa, vos recibís las expensas de tu departamento. Todas las familias la reciben, aunque no hagan nada, la miran y dicen, uy, ¿cómo gasta plata? El administrador. El administrador, el producto de limpieza. Siempre nos dejamos de lo mismo. Y hacemos cálculos de cuánto nos dura la lavandina a nosotros, cuánto le dura al administrador. Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo estás viendo. Lo tenés explícito. Y te molesta y protestás. Los impuestos están todos adentro de los productos. Está todo invuelto en que no solo es el impuesto, sino es la violación más fragante del principio de economicidad. En el primer libro de economía, que es La riqueza de las naciones, en el año 1776, hasta donde me remito, me remonto, Adam Smith dice que uno de los principios de los impuestos es no cobrarle al ciudadano más de lo que le ingresa al príncipe. ¿Qué quiere decir? No le jodan la vida al ciudadano para pagar. Hacésela fácil, porque si se la hace es muy complicada, el ciudadano termina pagando 150, y el príncipe recibe 100, es una tontería. Es mejor que para el 120, gana los dos. Lázaro, para bajar impuestos no queda otra alternativa que bajar los gastos, y fundamentalmente el gasto político. Bueno, a ver, yo soy partidario de que esa argumentación no es factible en la Argentina, porque es una trampa. Porque es como consolar, no decir, mire muchachos, quédese tranquilo, que cuando baje los gastos voy a bajar los impuestos. Y eso no va a pasar nunca. Siempre hay una excusa. O sea, este año fue la pandemia, el año pasado fue las elecciones, el año que viene va a ser las elecciones de vuelta, el otro año va a ser la reelección de no sé quién. Siempre hay una excusa. Entonces, los gulags soviéticos también le decían lo mismo. Los carceleros le decían a los precios, ustedes trabajen más, que si todos trabajan más, nosotros les pegamos menos. Nunca pasó eso. Entonces, yo soy de la idea de que la sociedad civil se le tiene que plantar al gobierno, no en rehabilitaciones fiscales, ni nada ilegal, tranquilos, en presión política, para que bajen los impuestos. Y después vayan ellos, se den vuelta y se fijan qué gasto tienen que bajar. Si bajan jubilados o bajan el gasto político. Es decir, sin presión social, y sobre todo de quienes padecen esto, cargan sobre sus espaldas, no hay salida. Ahora, ¿qué pasa cuando nos responden que si bajamos impuestos crece el déficit fiscal? Primero, es falso. Hay que entenderlo conceptualmente, que es falso. Menos impuestos en la Argentina recaudan más, no recaudan menos. Es una trampa. Esa es la típica trampa que nos hacen estos tipos. Y además, hay momentos históricos, y este empieza a ser uno, ahora que arranca el año que viene, donde, señores, ustedes tienen exceso de ingresos, a ustedes les está subiendo la soja, a usted tiene la tasa de interés igual a cero. Yo no tengo, como PYME, nadie me presta cero. A los estados les prestan a cero. Se hacen las cosas bien. Cualquier estado del mundo paga 2, 3% de interés. Entonces, financiese de esa manera y sáquenos la presión a nosotros. ¿Cómo está la PYME en general, no importa los rubros, más o menos, con respecto a este problema? Sí, de la expresión media anterior yo no quiero que se desprenda que yo quiero que le cobre impuesto a la soja, pero lo que quiero decir es que ya lo que le están cobrando ya es un montón de ingresos de ahorita adicional. ¿Cómo están las PYME? Las PYME están viviendo una, esto te lo digo, yo lo que veo, no soy representante, ni me arrojo ningún tipo de representatividad, pero yo lo que estoy viendo es una carnicería de empresas, como nunca, están cerrando, están siendo inviables un montón de empresas, por una combinación de factores, donde la pandemia tiene una parte, la cuarentena pésimamente administrada desde el punto de vista económico tiene otra, pero también la secular presión regulatoria, impositiva y laboral, no salarial, que ha hecho de las PYMES, realmente un mar imposible, cuando son la solución de la Argentina, o sea, hagamos números, hay 600.000 PYMES en Argentina, y cada una genera un puesto de trabajo por año, en cuatro años, en un mundial, tenemos dos millones que tienen otro trabajo, tenemos el problema resuelto. Buen día. Sí, no, no, termine, termine. No, lo único que tenemos que pensar es cómo hacemos para que las PYMES generen trabajo, y esto es muy simple, no me preguntes a mí, anda a una PYMES y decirle, ché, ¿por qué no contactas a un tipo? Simple. Bueno, la industria del juicio. Te va a hablar de las industrias laborales, te va a hablar de la industria del juicio, que la única industria que se reactivó en esta cuarentena, lo único que hizo el Congreso fue a reactivar la industria del juicio, te va a hablar de la presión impositiva, te va a hablar que no puede pagar la luz y el gas, y la luz y el gas tiene 40% de impuestos, entonces, empecemos a ver por qué no generamos empleo, vamos a la causa del por qué, y preguntémosle a la gente, directamente, ahí te das cuenta. Bien. Ahora sí, Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, soy Analia. Analia, ¿cuántos impuestos tiene la Argentina, el corpus este de impuestos que usted decía? La Argentina tiene hasta mi último cálculo, para que todos los días lo cambian, 170 impuestos. 170. Habría que agarrarle el viento y un par más, que hay mucho impuesto COVID en los municipios, esos 170 impuestos, te lo resumo rápido, son 85 a nivel municipal, 40 y 40 a nivel nación y provincia, más o menos, en número gordo. Ajá. De todos esos impuestos, ¿hay alguno que sea así, que uno diga, es muy destrabetado, está bien, el impuesto al viento, por ejemplo. Pero digo, ¿cómo se... No, no, hay impuestos, para mí ninguno tiene mucho sentido, pero vamos a algunos, municipales, tasa de publicidad interior, vos pegás una ulea de mi empresa adentro de tu negocio y el Estado cree, el municipio cree, que es dueño de esa publicidad. ¿En serio? Es una cosa muy increíble. El impuesto más descabezado, para mí, sí o sí sin ingresos brutos, no tiene ninguna, ninguna... El más distorsivo, el más injusto. Es el más distorsivo, es el más coinero, es el que más corrupción genera, el que mata las pymes, el que las lleva a los juzgados de penal tributario, es un impuesto siniestro en los ingresos brutos, impuesto por gente siniestra, que son los gobernadores, que en lugar de plantarse y pedir que se cumpla lo que es la Confederación Argentina, expolian a su población y a cualquiera que pase por su territorio provincial. Para mí tengas una idea, yo contrato un camión que me va a buscar cerdos a Córdoba, el tipo llama por teléfono cuando cruza por la provincia de Santa Fe, lo detecta la antena y el Estado de Santa Fe cree que participó del proceso productivo y me quiere cobrar. Eso entendemos. Y si ese camión tuviera patente de Parana, de Entre Ríos, también me cobra Entre Ríos. Y si por esa casualidad se vuelve loco y da una vuelta y va a haber una novia a San Luis y carga combustible, San Luis me dice yo también participé en el proceso productivo y ninguno dice nada. Son tres parásitos que no hicieron absolutamente nada. Y todo va a costo. Y todo obviamente va a costo y lo paga el pobre consumidor en este 45%. Las dos últimas y ya le agradezco su gentileza en atendernos. La primera de ellas, ¿en cuánto estima usted una eliminación razonable de impuestos o paulatina que podría generar la baja en el costo de los alimentos? Primero, yo no tengo la más mínima duda, primero que si vamos a sacar impuestos con la pinzita de Pilar los alimentos no van a bajar nunca. Entonces no lo hagamos, si es por eso no lo hagamos. Los impuestos hay que cambiar el sistema impositivo. Hay que hacer un pacto fiscal y si señores, a partir del lunes que viene los impuestos cambian de esta manera. Reduciendo la presión impositiva a la mitad y bajando a 6 o 7, 8, 10 impuestos. Algo muy simple, muy básico que no requiere el contador y que el contador sea un tipo que ayuda a la empresa a informar para hacer negocios, no para atender al Estado. Una PM tiene 3 personas trabajando para el Estado. Son empleados públicos encubiertos, nuestros contadores y nuestros empleados administrativos. Es una locura de lo que estamos hablando de la gente. En términos de producción de riqueza, esa gente no está creando riqueza, está atendiendo a un gobierno a un Estado ineficiente, paquidérmico que no sirve absolutamente para nada. Y en cuanto estimo, yo estimo que en dos meses la gente empieza a recablar como la gente. Por último. Pero explota, explota, explota los secretarios de las pymes. Habla con empresarios pymes, yo estoy refundido y me muero por los proyectos que tengo, estoy cansado de armar proyectos y decir, bueno, ni me tengaditas algo con esto. Y en estos últimos dos años que me fue honestamente muy mal en la prepandemia con Macri y en la actual y por los errores, 90% es culpa mía, 98% si querés, pero porque uno comete errores por supuesto, aún así yo saqué cinco productos nuevos. Porque estás todo el día innovando, estás todo el día, la vida es esto, la vida de la pyme es innovar y tratar de crecer y invertir y si ves que un competidor compró una máquina y la puta voy a comprar a eso también. Eso es el mundo empresario, estos tipos lo entienden en la más remota idea, la furia productiva que tenemos en todo empresario. El gran miedo que yo tengo en la Argentina es que no cansemos, es que cuando vayas a buscar el músculo tenga, esté guinzado o esté, como dicen los jugadores, esté desgarrado o tenga tibia y peronés rota, por no decir otra cosa rota, ¿no? Está clarísimo. Entonces, si la gente se pudre y dice, bueno, por más que me dé ese estímulo ahora y me baje los impuestos, me voy a Uruguay. Por último, ¿por qué cree que se reemplazan unos a otros los gobiernos incluso con formas que en principio uno cree que piensan distinto? Todos coinciden en que hay que bajar la presión impositiva pero nadie lo hace. Mira, yo honestamente, yo creo, te lo digo del corazón, no es mala onda, la elite en la Argentina es la elite parasitaria, no es peyorativo, esto es el concepto del parásito, mirá, sacálo para el parásito porque es feo, el clavel del aire, la elite de la Argentina es un clavel del aire, ese plantita, bichito, se pegan los árboles, se le agarra como agarra pata, el árbol se seca y el tipo sigue vivo, es una cosa increíble, mirá, el clavel del aire, yo tengo mi casa y me voy a ir loco, tengo una bronca y no puedo negar. La política en la Argentina es la nueva oligarquía. Por supuesto, están alejados de la realidad, honestamente, desconocen absolutamente la realidad comercial y productiva, no tienen amigos comerciantes, sus padres no son comerciantes, sus tíos no son comerciantes, son toda parte de esa elite en la cual el día 30 entró siempre la plata y nunca saben cómo carajo entró, esa gente no tiene, no sabe cómo te duele la muela a vos o amigo o comerciante que te está escuchando. Las familias en el Estado, habla usted. Pero son, hay, a ver, pero entendámoslo, hay provincias que tienen puestos públicos hereditarios, esto no es chiste lo que estoy diciendo. Cuando vos tenés este tipo de cosas y este tipo de cosas lo tenés 70 años, vos tenés una, una camada de gente que está lejos y dice, ¿cómo los ricos no van a pagar impuestos? ¿Cómo un rico no va a tener 25 millones de pesos en el cajón? ¿Creen que es así? Pero ni Bill Gates tiene 25 millones ni de pesos ni de nada en el cajón. La riqueza la está produciendo está todo el día activada y este tipo no, por el impuesto a los ricos lo pagan con el vuelto. Es realmente muy divorciado en la realidad y por eso le ponen 45% de impuestos y esos impuestos terminan siempre sobre los pobres porque el Estado es tan grande que necesita comerse pobres no se alcanzan a comerse ricos Muy bien Así que bueno yo creo que ojo soy muy esperanzado Argentina Argentina hace los cambios que hay que hacer y damos vuelta adelantada en poco tiempo pero hay que tenerle presión a todo tipo para que se pongan las pilas y no se va a poder y todo Estamos escuchando a Gustavo Láser y economista y empresario Láser y que siga usted muy bien que tenga una buena tarde Gracias y gracias por hablar Cualquier momento ¡Gracias! ¡Gracias!